¡Adiós, amigo! Desfilan ante las autoridades una delegación del Centro de Salud Familiar CESFAM José Durán Trujillo que atiende a la población Santa Arrina que en Iberi se aproxima a la población 11 de septiembre es directora subjugante de este importante centro la señora Loreto Pacheco Carrasco Desfila ante las autoridades una delegación del Centro Comunitario de Salud Familiar de Cachacual cuya directora es enfermera señora Ángela Sepúlveda Fuentes Este secón fue montado en el año 2016 prestando servicios a la comunidad del sector Ante las autoridades desfila una delegación del consultorio de Rosa Valdeschi aceptado en el sector sur de la ciudad está dirigido por el señor Víctor Méndez y su inauguración fue en el año 2005 Paso frente a las autoridades el Ticot de Calle Hondo antith y su popularidad de Dios English Mali 20 21 22 21 22 23 22 23 ¡Gracias!